Nos encontramos a 5.000 metros de altura y acá se encuentra Milagro. ¿Tienes algo que decir, Milagro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me has tapado la palabra para echarle la culpa? ¿Cómo va a meter? Chata, ¿qué pasó, Chata? ¿No tienes palabras? ¿No vas ni para el Chato? ¿Arrubo? ¿Ya Chata? ¿Ya has terminado la mierda como me encanta? ¿Pas te vas a disculpar? ¿Pas te vas a disculpar? Toma liendo, toma liendo, que dice que es algo profundo. O sea, la cagada, subí todos esos kilómetros. No sé cómo ha ido con lo de él. Se ha ido con lo de él. Se ha ido con lo de él. Doctora. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Embarazada, amigo. Veo que usted está bien, mejor que todas. Sí, embarazada. ¿Se viene el placería Patrick ahí? Sí. Toma la foto de Pilar, Chata. Acabada. No joda. ¿Eh? ¿Sabes Pilar? ¿Ya sé que quieres mandarle un saludo a Bengui? ¿Ya pero otra cosa que hayas de decir? ¡Hasta una vez! ¡Sapilar, carajo! ¿Comela, más Flow? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Más Flow,Comela? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! A ver, por ahí... ¡Ahhh! ¡No joda! Profe Victoria... Profe Victoria... Profe Victoria... ...que decide después lo atrágico que hacía su día. ¿Qué hacía? ¡Ohhh! ¡Ehhh! 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 Estas pilas están dando a ser los mocos, carajo, 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 yomo, ¿qué haces decir, yomo? Voy a llegar a la punta, a la punta, ¿sí, como siempre? Entusiasmada con la punta, estoy grabando, estoy grabando, ve, chato, algo, chato, algo que decir, como si nada, que tiene suerte que los granitos no lo hayan matado, Jojo, chato, nada más, ahí está Jessica, unas palabras, ¿qué? ¿Estás muriendo ya? Sí, sí, qué mal, Orozco, tú, Lide, ¿quieres decir nada? Aparte de un besito para mí, qué más, nada más, quedó grabado, ¿quién está acá? ¡Ah, Marleny! ¡Ah, Marleny, carajo! Marleny, el arbolito Orozco. ¿No está en el velorio? No, no, Marleny, yo sé que arriba en la punta nos espera un billón de leche, ¿sí, no? Para recuperar energías. ¡Ah, Marleny, carajo! Esa gente ya está hasta en la hueva, si no hemos subido a nada. Vale, habla, arriba nos esperan dos negros, ¿no? Dos negros, la punta, la punta, la punta. La punta, Grecia. La verdad, faltan las palabras de Paola, ¿no? Paola, ¿vives? Sí. Paola, después de esta experiencia, ¿qué tienes que decir, Paola? ¿Sí es? ¿Sí es, Paola, con vida? ¿Puedes llegar? Sí. ¿Sí se puede? Sí, sí, sí se puede, carajo. Sí se puede, carajo. Está bien, sí tiene que ser, ¿sí es la actitud? ¿Sí es la actitud? ¿Sí es la actitud, pe, profe? ¿Y a todos? ¿Qué hay que decir, sí se puede? ¿Y a todos? Un, dos, tres. ¡Sí se puede! ¡Carajo, pe, carajo! Sin carajo no hay, sí se puede. ¡Sí se puede, carajo! ¡Carajo, pe, carajo!